Bueno, vamos que es viernes y el cuerpo lo sabe, es el socuadro, ¿cómo anda mi amigo? ¿Qué cuenta? ¿Qué novedades tiene? Buen día. Buen día, buen día. Saludos para todos. Un buen brillo de sol, 23 grados la temperatura aquí en Punta del Este. La jornada realmente templada, linda, linda la mansa, con ballenas. Aquí, más allá, yo sé que algunos se van a enojar conmigo, pero a ver, seamos objetivos y donde mejor se ven las ballenas es en Punta del Este, no hay vuelta. Voy a discrepar, voy a discrepar. Acá se ven muy bien en la pedrera, acá se ven muy bien en el mediano de la Virgen. Amo la paloma, me encanta todo lo que usted quiera, pero usted si no se pone en binoculares, en la paloma y le pone acercamiento y cosas. No, 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 la ballena la ve lejos, no me vengan a mentir. Ahí se ve bien, ahí se ve bien, dice usted. A ver, es la realidad. Nunca vi ballenas en Punta del Este, la verdad. He visto pocas acá. El día que la vea, se va a dar cuenta, porque la verdad, la ballena acá, por algo está en el escudo del maldonado, ¿no? La verdad, no, pero eso sí, o sea, objetivo. Ya metió la cola en el ventilador, ya metió la cola en el ventilador. No, pero las ballenas son siempre lindas de ver en todos lados, es un espectáculo de la naturaleza. Enormes cetáceos, es un pasaje aquí hacia aguas más cálidas, hacia Brasil, la tenemos a la ballena franca austral. Pero aquí en Punta del Este se acerca mucho, mucho a la costa, y en la mansa se ven, es un espectáculo que congrega a centenares de personas, ¿no? Centenares de personas, toda la tarde, mirando las ballenas acá en la mansa. Quiero quebrar una lanza por ti igual, porque es verdad, yo cuando era niño, Rodrigo García, que es el director de Ambiente, que después estuvo en OCC muchos años, vinculado a OCC, era quien armaba visitas con los escolares a la playa para ver las primeras ballenas. Yo era un escolar, imagínate, hace cuántos años, ¿no? Nunca viste nada. Y claro, te decía, ahí están las ballenas, porque claro, se veía algo negro en el fondo, allá en el horizonte, como una especie de roca, ¿no? Pero en realidad, claro, una visual de arriba, como se ve en otros puntos, en otros lugares, era más difícil. De todas maneras, quiero comentarte que hace algunos años, en la zona del Médano de la Virgen, claro, no es algo habitual que suceda, ¿no? Pero ahí en la zona del Médano de la Virgen, había una ballena más contra la playa, entonces, claro, se podía ver de una manera espectacular, ¿no? ¿Estás hablando una hace no sé cuántos años? No, 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 hace poco, relativamente poco. Inclusive hay un registro de ese día que había mucha gente mirando. Bueno, acá también, acá también, o sea, sí, vine acá también. ¿Es una guerra esto, Maldonado Rocha? No, no, digo, pues, ¿se me está vendiendo? Se me está vendiendo, se me está vendiendo, ¿no? No, 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 no se venda. Pero hay que ser realistas, tampoco tenemos que mentirnos. Si hay lugares que se ven mejor, es mejor, ya está. A ver qué dice el público, qué dice la gente, quiero escuchar audios, audios de la gente. La ballenita de la paloma tenés que mirarla con un catalejo, ¿viste? Con un larga vista, si no, está liquidado. A ver qué dice el público, que mande la gente mensajes al WhatsApp, 098-111-97. ¿Dónde se ven mejor las ballenas? ¿En Maldonado o en Rocha? No, no, no. Objetivo, 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 objetivo. Te están llevando a Celso y Johnny, me dicen por acá. Te están llevando a Celso y Johnny, me dicen por acá. Te están comprando. No, 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 no. Esto es como tener a Messi, ¿no? Acá en el cuadro y tal vez temprano te lo quieren llevar. Esto es así. Hay varios que lo quieren manotear. Te lo cautivan, te lo cautivan. Claro, claro. Con la llena, es hermosa. Claro, me lo cautivan, me lo quieren robar, lo quieren robar. Arrancaron de a poquito, ¿eh? Hablemos mientras tanto, mientras van a llegar. No, no, tengo mensaje. Sí, sí, pero tengo mensaje. ¿Usted piensa que la gente no está activa acá? Acá todo el mundo está activo durante toda la mañana, no solo en la columna. Ya me dijeron, sí, sí, sí. Acá la gente está todo el tiempo activa. Escuche, escuche lo que dice la gente. A ver qué dice el público. Ahí va. Buen día, buen día, Johnny. Aguante la paloma, aguante la paloma. La paloma y Rocha, la paloma y Rocha, todo el departamento de Rocha, para todo el mundo. Vamos arriba, vamos arriba. Vamos arriba. Ellos se van a aburrir de la ciudad después. ¿Para dónde van a venir? Acá, para este lado. Buscando aire limpio y campo. Aguante, aguante Rocha. Igual no me contesta el amigo la pregunta, ¿no? Claro, no contesta la pregunta. ¿Dónde se ven mejor las ballenas? No quiero palatismos. Claro. Si comparamos entre ciudad y balneario, bueno, sí, claro. O sea, más linda la paloma siempre, ¿no? O sea, como balneario en sitio. Esto acá es ciudad. Acá hay semáforos, acá tenés radares, acá... Más locura. Era cosa diferente. Más locura, más locura. Escuche, 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 escuche. No puedo creer, Celso, que te hayan comprado para Punta del Este. Por supuesto que es una playa mucho más bonita que la de acá. Ah, pero estás de pícaro, ¿eh? ¿Cómo estás de pícaro lo que estás por aquella zona? Vol en contra, ¿eh? Vol en contra de esto, ¿eh? Espere que va otro, va otro. Nadie, nadie, nadie es objetivo, nadie es objetivo. Nadie contesta tampoco, ¿eh? Bueno, no, no, espere, atento, atento. Escuche lo que dice la gente. Bueno, por aquí, el Toto de Costa Azul. No, que no me joda Celso, le tengo un gran respeto a Celso, pero no, no, no. Las ballenas se han visto toda la vida aquí en la zona laguada, la pedrera, mirador de las ballenas. Esta es una zona paradisíaca para eso. Larga vista, precisamos todo muchas veces, pero cuando se acerca la ballena, aquí es inmejorable la vista. Vamos arriba, un abrazo a Celso, un abrazo a Johnny, vamos arriba, cuadro. Acá manda, vio que usted mete la cola en el ventilador, entonces la gente está... Hay un montón de obvios mensajes. Este dice, en rocha, obvio que se ven mejor, se ven mejores las ballenas. En rocha, me dice, por acá nos comenta Janet. Después tengo audio, tengo más audio. Hay que ver qué tipo de ballena, ¿no? Bueno, no. Buenos días, vos no te cuento. Las ballenas son mucho mejor, sin lugar a dudas. Escucha, escucha. En Punta del Este, digamos en la mansa. Sobre todo, más bien en la parada 39, en Pinares. ¿Por qué motivo? Por la profundidad del agua. O sea, ellas, en Pinares sobre todo, uno camina cuatro metros y par de pie, o sea, es profundo. Y bueno, está, por esas profundidades es que la ballena se ve más cerca de la costa porque se arriman más. Pero, en realidad, en estas costas, acá en La Paloma, ya la profundidad no es tan importante cerca de la costa. Entonces, ellas se dan cuenta que pueden quedar varadas también. Ah, qué bueno, está, simplemente es eso. No se arriman más por la profundidad. Si hiciéramos aguas profundas en las playas, la ballena vendría. No podríamos bañarnos nosotros, pero, bueno, saludos a todos. Me dicen por acá. Buen día, Johnny Cenzo. No, no, no. Va a contestar. Perdón, me voy a tener ese mensaje porque ese mensaje es de una persona... Todo con mucho respeto y, la verdad, bueno, esto está bueno porque la gente respeta mucho, sabe que es una cuestión folclórica. Pero este hombre da una explicación muy interesante. Claro. Porque tiene razón, es entre la... a partir de la 35 hacia la 40, las últimas paradas, porque hace como una encenada allí. Y, bueno, allí es muy profundo y, la verdad, me da una explicación que yo hasta ahora, en parte, la desconocía, ¿no? Que tiene que ver un poco con el fenómeno de por qué se arriman tanto a la costa en la zona de Punta del Este. Y por eso se ven sin binoculares, querido Johnny. Bueno, ¿cómo se apoyan los mensajes a favor? Dice, buen día, Johnny Cenzo. Es cierto que en la Bahía de Maldonado las ballenas se ven más cerca de la costa, pero prefiero verlas en el Océano Atlántico y no en el Río de la Plata. Un abrazo, dice Martín. Después otro dice, Rocha, mejores playas siempre. Eso es otra cosa donde querés verla. En la parte del faro se ven bien. Donde se ven mejores acá. En la parte del faro se ven bien. ¿Cómo están? Te quiero, Celso. Pero como nuestra paloma no se ven, dice Virginia. Después tengo otros mensajes. Virginia, por favor. Otros mensajes. A ver, escuche, escuche. ¿Usted meterá mano al ventilador? No, no. Celso ya es un hombre de Maldonado hace rato. Lo perdimos. Se ve muy poco por acá. Algún fin de semana de escapada. Y es así. Las ballenas se ven mejor en la paloma. Tenemos mucho más playa que Maldonado. Ni hablar. Podrán ser lindas algunas encenaditas que tiene esa bahía que tienen ellos, calmita. Pero después no. Playa, playa. Las primeras playas oceánicas son las nuestras. Que me disculpes, Celso. Qué lástima, ¿eh? Yamandú 886-188. Se va por la rama, querido Yamandú. Se va por la rama. Ya me comparo a las playas. Las playas no las comparo y digo que las de la paloma, las derruchas son mejores. Sí, señor. Son mejores. Estoy de acuerdo. Bien. Dice, hay que tener memoria. Cómo cambia la gente. Con respeto, dice. Sarcástico. Lamentable, dice. Un mirador natural, la pedrera. Tienen que venir más seguido. Tienen que salir. Hay que salir de la burbuja. Hay que salir de la burbuja. Hablan como casela. Y siempre se manda un viajecito al exterior. Yo voy y vengo, pero me quedo acá. Y que de vez en cuando viene acá, miren que el caserito se lo ve acá siempre. Tienen que abrir la cabeza. Hay que abrir la cabeza. Ay, ay, ay. Cómo le gusta la polémica. Dice, un mirador natural, la pedrera. Para ver la franca, muy cerca de las piedras. Saludos, dice Jorge. El tema es que en Punta del Este la ven desde los edificios. Entonces de arriba es mejor. Pero en Rocha es espectacular. Con aire acondicional. No tengo que ver nada. Tengo más audio, tengo más audio. No nos ensuciamos con la arena. A usted le gusta, le gusta meter la mano en el ventilador. Escuche, escuche. No, acá no necesitamos miradores, cuestiones esas de madera, nada. Ay, ay, ay. Hola, bueno, la verdad que nunca fui a Punta del Este realmente a ver las ballenas. Pero imagino que la paloma se deben de ver mejor. Y hay todo un entorno natural, no hay luces, no hay semáforos, no hay edificios. El océano es mucho mejor. Por más que alguna vecina diga que las playas capaz que son mejores las de Punta del Este que las de acá, yo me quedo con la paloma toda la vida. Ahí discrepo con el amigo Celso. No sé si se vendió o no se vendió. Pero creo que las ballenas y el entorno natural es mucho mejor en la paloma que en Punta del Este. Un saludo para los dos, un abrazo. ¿Cuánto te pagaron? Dicen por acá. Un montón de fanáticos que escuchan la radio. Estoy asombrado. Escuche, 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 atento. Buen día, Johnny. Buen día, Celso. No, yo les explico que las ballenas no se ven mejor en las palomas porque no se acercan demasiado. Porque Alejo Unpierre les quiere cobrar impuestos. Ya está. Está desactualizado este amigo, cambió el intendente. Ahora es Nicolás García, ya le vamos a contar. Escuche otro. Hay que ser claro que siempre aparece algún yacus todo y bueno, por ahí tiene la zona científica un poco más chequeada. Pero vamos arriba a Rocha, a La Guada, vamos arriba a Costa Azul, vamos arriba a las ballenas. Donde se han visto más, más, es acá. Arriba. Acá dice, obvio que se ven mejores en la paloma. Qué manera de decir pavadas, más vendido imposible. Aparecieron los opinólogos, dicen por acá otra gente. Se enojan, se enojan. Se enojan. Usted mete leña al fuego. Están desesperados por la discrepancia. Le mete leña al fuego. Veníamos tranquilos en esta mañana. Trajo polémica. Acá hay más. Regalando camisetitas y subeniles. Bueno, veníamos más tranquilos. Mire, mire, escuche, escuche. Buenos días, Solari. Bueno, yo quiero una lanza por Celsos. Porque he estado ahí y sé que la vista es impresionante, las ballenas. Este, como también la vista que brinda cuando andan por estos lados acá. Este, así que está. Digo, es la particularidad de donde estamos nosotros, ¿no? Que cada lugar distinto brinda su punto de vista diferente, ¿no? Pero, bueno, vamos arriba. Vamos arriba a Celsos. Bueno, más tengo, ¿eh? Tengo más. Hay gente a favor, ¿eh? Hay gente a favor. Bueno, vamos cerrando esta. No, no, pero ¿cómo va a cerrar? No, no. Fue un comentario nada más. Usted tiene que escuchar a la gente. Usted tiene que escuchar. Usted se debe a la audiencia. Así que escucha a la gente. Escucha a la gente. Sí, pero tengo otros kioscos que tengo que atender. Bueno, no importa, no importa. Usted escucha a la gente. Lo importante es la gente, no los kioscos que usted tenga que atender. Yo le agradezco a la gente que se comunica, pero... Bueno, pero esto es señal de que la radio se escucha. Una radio sin gente, sin público, no es una radio, mi amigo. ¿Qué quiere que le diga? No, nosotros no debemos al público. No, por eso. Pero también me debo a mi familia que tiene que comer. Bueno, dos, tres mensajes más y cerramos. Porque la gente está ansiosa. Dos o tres mensajes más. Bueno, llegaron 50. Hoy no es periodismo nada, ¿no? No, no, hoy es pura pavada hoy. Voy a guiarme, pura pavada. Escucha, escucha. Mirá que por la plata va a la... Mire, mire, mire lo que dice este amigo. ¿Será que por la plata baila el mono? Se me cae un ídolo, Celso. Se ve que Antía mandó para adelante los morlacos y ahora Quimpierre se fue acá. ¡Ay, por las ballenas! Abrazos, Celso. Hay notoria diferencia, amigo. Hay notoria diferencia. Yo creo que le puedo contestar. Me dicen por acá, buenos días, Johnny. Las ballenas de la paloma no son las mismas que las de punta. Acá les gusta cuestionar todo. Hasta la luz del faro les molesta, dice Miguel. Otro mensaje dice, buen día, Johnny. Y saluda a Celso. La paloma es un paraíso. No hay lugar mejor para vivir, a pesar de las críticas y desconformidad de algunos. No hay mejor lugar. Dice, ¿queda alguien en la paloma que no escucha tu programa? Dice Verónica. Dice Verónica. ¿Cómo se quiere ir para el otro kiosco? Dice un oyente acá. Hola, Celso y sus comparaciones. No hay lugar. No hay lugar. Todos los lugares tienen su magia. Yo las vi clarito el otro día en el faro. Una maravilla. Y en Antonio Polismás. Buena jornada para todos. Saludos de Nati. Bueno, ahí tiene. También de los ojos, ¿eh? También de la vista, ¿eh? La verdad que... Guarda y Archive. Guarda y Archive. Esto es así. Para que tenga, para que guarde y para que archive. Celso Cuadro. Ahí está. Bueno, hablemos de noticias. Entonces ya, si no... Hay que ponerle sazón a la vida. Yo sé que la gente entra mucho y piensa que esto es toda manija. Ya son las cosas de Celso que le mete sazón. Le gusta después que la gente hable. ¿Viste lo que dijo Celso en la radio? ¿Qué quiere? ¿Solo? Maldonado. Rocha, ¿no? Que las personas solo salen de Maldonado. Después aparece eso, ¿no? Sí. Esto tiene una repercusión válida. La deformidad de la noticia. Esa es la deformación de la noticia. Archiversar lo que se dijo en la radio. Bueno, es así. Bueno, es una radio que tiene repercusión. Todos tienen derecho y todos tenemos derecho. Está muy bien, ¿no? Está bien, está bien, está bien. Ya está. Terminó la discusión acá. Se ven mejor en Rocha. No hay dos opiniones. Hay una sola. Esto es dictatorial. Se ven mejor en Rocha. Bueno, volviendo a lo nuestro. Hablemos de noticias, por favor. Esta semana me voy a llevar una tarjeta que tengo para ver si... Un lar... ¿Qué? Porque no se le entiende nada. No sé qué hace, que toca el teléfono, lo mueve, no se le entiende nada. No, no, no. Es que me están llamando ya. Ah, bueno, no, no. Está bien. Perdió mucho tiempo acá con ustedes toda la mañana. Perdió mucho. Toda la mañana, dice. Ah, llevamos 15 minutos, llevamos. 15 grabados ahí ahora, ¿eh? Mirá que estoy contando los minutos, ¿eh? Ojo después, ¿eh? Ojo el descuento. Se nos fue el tiempo de contratado. Muy bien. A ver... Sí, póngale noticias, por favor, a esto, porque ya es un desmadre. Sí. Bueno, hubo cambio de intendente, ¿no? Sí, señor. En las últimas horas, Nicolás García es el flamante intendente de Rocha. Esto tiene que ver con la dedicación a la política al 100%, que dijo el propio intendente saliente... Alejón Pierrez. Alejón Pierrez, que, bueno, se va a dedicar a la política, tiene que dedicarse a la campaña. Sí. Más allá que estamos lejos, ¿no? Pero bueno, esto es un poco... Ya se sabe, es parte del ejercicio de la cuestión, ¿no? O sea, los candidatos generalmente dejan un tiempo antes. Si están tranquilos de lo que hicieron, y en definitiva ya ven que no pueden hacer más nada. Eso es lo que se hizo, es lo que se hizo y lo que no queda para el próximo gobierno, sea de cual sea el color. Pero bueno, es un poco el resultado de ayer, detalles de las obras y demás, ¿no? De lo que se hizo en su gobierno, y bueno, eso será para motivo de otro análisis. Claro. Que tiene que ver si se hicieron obras o no, si fue buena la administración o no, ya le cumple. La noticia es que, bueno, a partir del intendente, y ahora, este joven intendente que tenemos ahora es hijo de... Alén García. Alén García, un viejo representante también del Partido Nacional, que en algún momento llegó a ser diputado incluso por el Departamento de Rocha, ¿no? Sí, el Consejo Municipal, Celso, emitió un comunicado al respecto de este cambio de mando de aquí de La Paloma. Saludamos al nuevo intendente departamental, Nicolás García, quien ya se ha comunicado con autoridades del municipio para coordinar una reunión de trabajo. Con el deseo y la necesidad de mantener un excelente vínculo, transmitimos el saludo y el compromiso del trabajo articulado, coordinado y en conjunto. Este fue el comunicado que emitió ayer, una vez que se conoció entonces este cambio de mando en la Intendencia Departamental. García va a estar hasta el fin del periodo, ¿no? Ese es el trabajo que va a realizar García, va a ser el intendente hasta el fin del periodo. Creo que ya ha tenido oportunidad además de ser intendente interino en algunas oportunidades cuando Alejo se ha tomado licencia o cuando por distintas circunstancias no ha estado presente en la Intendencia, ¿no? Él tuvo, ha estado vinculado a algunos proyectos, proyectos diferentes que quizás ha estado impulsando el propio intendente, ex intendente ahora, Alejo Pierres. Por ejemplo, en el caso de la hidrovía, ¿no? Eso fue un gran impulsor por el tema de la hidrovía que conectaría la zona incluso del 18 de julio, vean ustedes, con Brasil. Sí. En tantas cosas, ¿no? O sea, es un cacho joven, muy activo, así que bueno, deseamos lo mejor y está bueno eso, ¿no? De que haya un acercamiento allí con el municipio de La Paloma porque por lo que presentimos todos, lo que ha habido en los últimos tiempos, es más que nada un divorcio, ¿no? Sí. Con el anterior intendente. Sí, sí, totalmente. Comparto Celso que es un tire y afloje y la gente de Ren en el medio, ¿no? Porque se pasa la pelota de un lado a otro, ¿qué es la culpa la tiene la Intendencia? ¿qué es la culpa la tiene el municipio? Y bueno, la gente en el medio pidiendo soluciones, ¿no? Fundamentalmente el tema de las calles que es lo que más preocupa a La Paloma, ¿no? Creo que si tenemos que hablar de un tema que preocupa y que se tiene que hacer cargo uno u otro, no sé, en este caso debería ser la Intendencia, es el tema de las calles, ¿no? Que están a la miseria, la verdad. La verdad, hacen lo que pueden con lo que tienen. A ver, tema calles y un montón de cosas que no puede quedar rehén de la política, no de las personas que están al frente, sino que de la política no puede quedar rehén de la gente. El pueblo no puede quedar rehén de la política. Hay políticas que tienen que ser políticas de Estado, ¿no? Exacto. Nadie lo ha podido solicitar, más allá de que se hizo un anuncio de que La Paloma entraba en el tema del plan de saneamiento, pero el saneamiento es como los resultados del censo, ¿no? Un censo que se habló mucho, se promocionó mucho, pero nadie sabe cuál fue el resultado del censo. Yo no lo explico claramente al resultado del censo. Claro. El saneamiento, decían que iba a empezar en abril, ¿no? Sí, es verdad. Acá estamos. Es verdad. Bueno, lo último. Dos mensajes más y nos despedimos porque ya Celso se tiene que ir al otro kiosco que lo está esperando. A ver qué dice la gente. A ver, cortito, ¿eh? Buenos días, Johnny. Buenos días, Celso. Ricardo de Arachania, que los escucho siempre. Yo de La Ballena no le voy a recriminar nada a Celso, pero sí le voy a dar un tirón de oreja. Que la columna de Solar y Radio, que no me la achique más, porque la semana pasada se pasó, cada vez me la hacía más cortito. Vamos arriba con la columna de Solar y Radio. Él y sus kioscos. Él y sus kioscos, Ricardo. Es así. La está haciendo toda. La guarda bajo el colchón. Este la guarda bajo el colchón. Es así. Un día les voy a contar cómo es un... Un día les voy a contar cómo es mi día. Ya lo contaste. ¿Cómo es mi día? Ya lo contaste. No llores más. Ya lo contaste. Ya dijiste. Hoy viernes, por ejemplo, salté de la cama. Accidente de tránsito acá con un fallecido, lamentablemente, un muchacho joven, 29 años. Lo escuchamos. Te escuchamos más temprano en Aspen. Abrieron la puerta del auto, exactamente de un auto, y lo pasó por arriba un camión. Imagínate. Así arrancamos. Después, fotografías que tenía que hacer del centro, porque tengo que atender los kioscos también particulares, ¿no? O sea, fotografía y... Después me fui a la radio. Estuve toda la mañana en la radio. Salgo de la radio, lo primero que hago es conectarme con usted para poder charlar con usted. Termino con usted, voy con el móvil para Telemundo, que me están esperando. Termino con el móvil que es Telemundo, entro en el informativo acá en el 7 a las 13. Salgo 13.30. Después tengo que editar todo lo que fue el tema del accidente y hacer alguna otra cosa más. Y después tengo otro móvil a las 7 de la tarde, siempre y cuando me pasea con el medio, con los políticos y demás. Además de todas las llamadas telefónicas que recibo, todos los problemas y todo lo que... ¿Cómo llora? Trato de solucionarle a usted y a la gente. ¡A mí! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Hay que escucharlo. No, no, hay que escucharlo. Y además tengo que armar la agenda para el fin de semana. Dios mío. Incluye, por supuesto, el encuentro con los amigos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta eso, me gusta eso. No llore tanto igual. Peor sería estar ocho horas picando piedra en algún cerro. No, peor sería no tener trabajo. Por eso, por eso, por eso. Hay gente que tiene trabajo. Usted tiene... Valóreló, valóreló, no llore tanto. Y como lo valoro tanto, le digo mañana porque si no estoy haciendo un trabajo. No, cortito, doce segundos. Doce segundos en la oscuridad. Atento. Buen día, Johnny. Buen día. Déjame 15 pozos más en La Paloma, que no va a afectar absolutamente nada. Y poneme un pediatra de guardia en La Paloma, que es una vergüenza esto, por favor. Bueno, un reclamo de pediatra que ya lo hemos tenido en varias ocasiones. Es cierto. Parece que no se escucha. Cortito, a ver. Hay cosas que son prioritarias, ¿no? Ballenas en el faro de La Paloma hacia Punta del Este. Bueno, dicen que hay ballenas en el faro de La Paloma rumbo a Punta del Este. Bueno, de tarde las espero acá antes. Muy bien. Un abrazo, Celso. No, lo que decía este oyente tiene mucha razón, ¿no? O sea, hay prioridades ya mucho más importantes que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la salud. Y ese tema que ya lo hemos abordado, que ya lo hemos tocado, que ya lo hemos manifestado a las autoridades, que ahí es donde tendrían que estar, por ejemplo, los diputados. Exacto. Es ese trabajo que hacen los diputados o que deberían de hacer para tratar de mejorar la salud de nuestra gente, ¿no? La atención. Y entre otras cosas, que haya un pediatra. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, una de las prioridades. La Paloma ya no resiste más este mal servicio que se da en relación a la atención de los niños, ¿no? Se desahogó Celso, dice este men. Se desahogó. Se desahogó Celso, dice. Pobre Celso. Y todavía lo pelean, dicen por acá. Buen fin de muchachos. Abrazo, dice Guanto. El trabajo es salud, dice Verónica. Y manda ahí un mensaje. Dice, Johnny, cuando los políticos se miran a sí mismos y no miran al pueblo, el que sufre es la gente que queda de rehén y no prospera. Esperemos que cambien y vean por la gente. Bueno, nada más, Celso Cuadro. Buen fin de semana. Descanse. Para el cierre, un abrazo grande. Saludos a todos. Me encanta toda esa comunicación que estoy de vuelta. Y la verdad que es una columna que disfruto muchísimo. Que la disfrutaba más antes que, bueno, tener que atender otro rio. La disfrutaba muchísimo con los efectos que poníamos, a ver, con todas las cuestiones. Y una columna que empezó siendo de 10 minutos y que el año pasado terminó siendo de 45 hasta una hora. Hasta una hora y más. De conversación con otra gente. Sin parar. Sin parar. Y ahora, bueno, la verdad que eso refleja un poco el éxito que ha sido Solar y Radio. Y bueno, prepárense porque hay más. No, esto recién empieza, mi amigo. Llevamos dos años nada más. Usted se va a jubilar y va a venir para acá a mirar ballenas desde el edificio. Todo, todo. Desde la torre. Alto Silva, yo. Claro. Ya tenemos ballenas. Nico Pérez, todos se van a venir para acá. Viene un staff, ¿sabe qué? Todos, todos. No, para esto. Esto recién arranca. Fuimos de las grandes ciudades. Sí, señor, sí, señor. Un abrazo. Ya lo veo. Ya lo veo de pantuflas y en el edificio. Allá en el piso 10 del edificio. Mirando. Sí, buscando ballenas. Un abrazo, Celso. Hasta el lunes. Buen fin. Chau, chau. Aguabá.